Y no tengo que deciros que a pesar de que ayer contábamos un poco por encima todo lo que se le puede venir a Guardiola con el tema de la sanción al City, han vuelto a confirmar ya en Italia que efectivamente este escenario es muy real. 80 puntos que le podrían detraer al City, que le podrían conllevar descensos o retiradas de títulos. No sé si son 80 puntos a futuro u 80 puntos hacia pasado, es decir, hacia atrás, con lo cual sí que le conllevaría bastante más de un disgusto. Y sobre todo vamos a ver en qué terminan los jugadores, en qué puede repercutir a una diáspora que yo creo que podría producirse si efectivamente el City es descendido. En cualquier caso, ¿qué ocurre? Pues que al final Guardiola no podrá haberse quitado nunca la sombra de la sospecha porque en definitiva los años del Barça con Negreira cuando ganó títulos pues están manchados en cierto modo. No todo, no todo, porque es verdad que no se le puede quitar determinado mérito a Guardiola como entrenador, como haber cambiado, reinventado, reorganizado, como queréis. O sea, hay cosas que no se pueden negar y creo que es de justicia decirlo, pero claro, al final son años de negreira también y al final ese sombra de la sospecha siempre estará por ahí y es una pena. Pero es que es así, es la verdad. Luego con el Bayern de Múnich, bueno, pues parece los títulos que ganó, los 3-4 títulos, no recuerdo bien, de Bundesliga, los más limpios probablemente. Y ahora queda ya el tema del City que veremos a ver en qué termina porque si efectivamente le ocurre esto al City, claro, pues le vuelven a rematar también el background a Guardiola, en el sentido de que al final vuelve a tener la sombra de la sospecha ya no solo en el Barcelona, sino también en el City. Ya no quizá tanto por él, pero al final por directivas que lógicamente obran de una manera pues un poco descuidada hasta el punto de que pueden llegar a poner en serio riesgo y en serio peligro todo lo que ha sido un Manchester City que para mí, como digo, junto con Beguerstein, era un buen proyecto de fútbol. Lógicamente, a ver, ha aguado y de alguna manera ha ayudado también por todo el dinero que ha tenido Dubái, eso por supuesto, por Abu Dhabi, perdón, no hay duda de ello. Pero es que en cualquier caso lo cierto es que al final queda machado y la gente en lo que se va a fijar en definitiva o buena parte de la gente es en eso. Es que al final lo han terminado, bueno, pues este tipo de circunstancias lo han terminado ayudando o catapultando a una fama que quizá de otra manera habría sido también grande e importante, pero que de esta manera no deja de ser o no deja de restarle algo de mérito a Pep Guardiola y lógicamente su historia, no voy a decir que queda manchada, pero queda un poco en entredicho las cosas como son. Yo creo que Guardiola es un grandísimo entrenador con muchísimos aspectos tácticos, técnicos increíbles, pero que al final, pues por desgracia, ya digo, no quizá directamente por culpa suya, pero muy probablemente por culpa de las directivas de los equipos donde ha estado, al final va a terminar un poco ensuciada esta historia, ¿vale? De una manera completamente injusta porque muy probablemente él tampoco operó en este sentido, que se benefició por tener grandísimas plantillas o, en el caso de Negreira, supuestamente ayudas arbitrales, pues hombre, puede ser, pero está claro que desde luego le ha perjudicado y para bien.